Garcilazo Que ha tenido una muy buena última etapa del torneo clausura, ¿no? Había acumulado 10 partidos, 8 victorias, 2 empates Y yo pensé que hoy día ganaba Pero, bien valía ese atento, que golazo este, ¿eh? Impresionante El gol de la fecha, me parece Este es marcado por John Jairo Valencia Que le pega muy bien a la pelota Que tiene como característica principal su pegada Fuerte, colocada Mira que distancia, ¿no? Deja, Ranza, suelta O se lo come el arquero Sí, pero mira el pueblo de Banderín Mira el pueblo de Banderín Tremendo bien, ¿no? Ah, el viento ayudó Tremendo bien, claro Igual se lo come, ¿no? Igual Igual gol de Arquero La trayectoria de la pelota, me hace un 40 minutos Es muy lejos, claro, lo que pasa Bueno, llegaría el segundo A Ponzá Suyana despide el campeonato Su gente lo despide con una alegría, ¿no? Se dieron una alegría, los Suyaneros Llegaría el segundo gol A Ponzá, ¿no? Y otra vez, el lanzador Valencia Tipo que le pega muy bien a la pelota Me emociona, me emociona ver una cancha pasta natural Va a ser que el calor es fuerte Que haya pasta natural Me deja tranquilo Va a descontar Real Garcilaso Carando Aprovecha acá Marcio le baja bien la pelota ¿No? Tras este centro A Carando el miércoles, no lo pongo Ni hablar, ¿eh? Yo no pongo ni titular Pero Tabaré sirva aquí en ese campeón de clausura Para que en su currículo figure No sé si es eso No sé si es eso, pero Yo creo que sensatamente no lo va a hacer No va a arriesgar Ahora, con Melgar, Eduardo es distinto Porque Melgar no sabe quién es titular titular, ¿no? Claro, Melgar tiene como característica la rotación Ya, entonces Tiene 19 jugadores que cualquiera puede ser Ahora, vamos a verlo El sorteo de mañana nos puede dar una pauta De cómo se va a manejar todo lo que viene ¿Qué pasa si mañana el sorteo le toca a Melgar con Garcilaso? ¿Te das cuenta? Altura con altura Así es No, y el miércoles tendrá que jugar Y tendrá que volver a jugar ¿Cuál es el giro? Llegaría Malingas En Lima se juega ¿Cuál es el rival más difícil de los cuatro? No digo el mejor, el más difícil Yo creo que Melgar Melgar O sea, esquivar a Melgar es lo ideal Están escuchando Mirá, ahí están justamente Lo de Real Lo de Real No sé cómo salió el otro Ganó Melgar Y van a partida extra ¿Nosotros con Melgar? Sí, todo el miércoles Bueno, hay una chance más Así que Hay que seguir trabajando Una cancha muy difícil Clima Durísimo Mucho calor Y la cancha también No está de la mejor manera El equipo no No jugó de la mejor manera Y bueno Hay que pensar en lo que viene ahora Bueno, sí La verdad que No sabemos nada Recién ahorita me acabas de decir Este La bronca que quizás Que todo el partido propusimos Este Salimos a A ganarlo Y en pelotas paradas Este Nos terminan ganando el partido ¿No? Vamos a jugar Pero igual pasamos Ya pasamos O sea, Melgar ya pasó con el final Pero vamos a jugar un partido Para el campeón Dice Tranquilo Vamos ya Vamos viejo ¿Quisieran jugar ese partido Con los titulares? ¿Pensando en las semifinales? ¿O un equipo alterno? No sé bien Yo por lo pronto Terminé con una Una carga muscular En la pierna izquierda Hay que ver ahora en la semana No sé qué decirte ahora Yo pensaba otra cosa Pero bueno Si nos da un tiempo Para relajarnos Descansar Es preferible pensar en la final Vamos a ver qué piensa el profe ¿Usted el miércoles Va a afrontar el partido Con equipo alterno O va a mandar el once titular? El miércoles Vamos por el campeonato Salir campeón es fácil Pero vamos por el campeonato ¿Va a afrontar el partido Con los titulares? Con los que queden bien de hoy Vamos a afrontar el partido El miércoles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!